Bienvenidos amigos del canal, aquí Kiko Matamoros ha estallado y para que veáis que yo iba diciendo que bueno lo que dijo Kiko Matamoros, de que iba a llegar a un punto de encuentro con Carlota Corredera que parecía que se había bajado los pantalones, digo, dudo mucho que su cambio sea drástico creo que va a haber momentos en los que se cabree cuando escuche cosas que no le gustan en este caso es lo que ha hecho en el Sálvame Diario de ayer por la tarde y es que por lo visto estaban teorizando Blas Borreguero y compañía sobre que ahora de repente es un mal padre insinuándolo, vale, no lo decían pero lo insinuaban, como que ahora era un mal padre, como se iban a repartir los horarios tal cual para empezar cuando me parece un poco absurdo, la única hija que se puede entre comillas digamos compartir la custodia es la pequeña, David es adulto y puede hacer lo que quiera, es decir, se puede ir con el padre a Madrid o se puede quedar con Olga pero bueno, aparte de todo este rollo que se está montando allí, lo que no le gustó a Matamoros y fue lo que más le mosqueó fue cuando eso, insinuaron que era mal padre por estar más en Madrid que en Málaga a ver, yo pregunto desde fuera, si el trabajo de Antonio David estuviese en Málaga y está más tiempo en Madrid que en Málaga si se podría decir, oye, en la balanza está ante tu novia que tus hijos, porque por ejemplo para mí no lo estaría yo lo siento mucho, pero si no pudiera ver a mis hijos todos los días yo no me echaría una relación fuera pero es que él ya vivía allí de antes laboralmente, es decir, que él entre semana ya estaba allí trabajando lunes a viernes y en este caso el tema de YouTube no es de lunes a viernes ya eso es entre temas judiciales que tiene con los abogados y el tema de YouTube que igual te hace un directo normalmente incluso los domingos, con lo cual ahí ya está un poco todo, en fin, no se puede partir en dos vale, está claro, tanto los abogados como el editor son de Madrid con lo cual tiene que estar allí si se hubiera buscado, eso sí, que si se hubiera buscado de alguna manera, pero claro el que le lleva la causa desde hace años es él, Iván Hernández, vive allí, el editor que se ha buscado pues ya evidentemente era de allí y evidentemente su trabajo está en Madrid, reside en Madrid entonces me parece absurdo, tanto si estuviera soltero como no, yo creo que iba a pasar el mismo tiempo con los hijos es decir, el mismo, el mismo y no es por defenderlo ni por no defenderlo, o sea, las cosas son como son otra cosa es que me diga que trabaja en Málaga y está en Madrid porque se ha hecho una novia en Madrid y pasa de los hijos es que parece ser ahora que ha pasado de ser un gran padre a ser un mal padre insinuándolo en este caso Carmen Borrego y muchas personas, como decía Kiko Matamoros en redes sociales o sea, ahora porque haya metido la gamba, la pata en no haber querido comentar lo que se ha desvelado por lectura y nos falta la cronología para saber en este caso si ha fallado a Olga o no y ahí ya podríamos hablar otra cosa, pero es que en el caso de ayer se le estaba haciendo un juicio paralelo de nuevo diciendo que de repente era mal padre por eso, entonces una cosa no quita la otra es decir, ha metido la pata todo lo que queráis, pero él está trabajando en Madrid y coincide que la novia que se echa allí es de Madrid, la relación que empieza con Marta Riesco con lo cual es lógico que si trabaja en Madrid casi todos los días pase menos tiempo con sus hijos en Málaga porque por distancia no puede estar con ellos pero si no estuviese con Marta Riesco, yo creo que estaría los mismos días en Madrid que en Málaga porque los días que trabaja, no trabaja las 24 horas es decir, puede repartir tiempo con ella y ya luego pues los días libres que tenga, que insisto, como ahora vive de youtuber pues vive de youtube, entiendo que igual descansa un lunes, un martes y son los días a lo mejor que tira para Málaga entonces lo que me parece feo es la hipocresía de que ahora de repente por echarse novia a Madrid es un mal padre y yo creo que comparar a Rocío Carrasco con Antonio David en este sentido cuando Antonio David, insisto y lo estaba diciendo ayer en los directos que hice tanto con compañeros como en mi canal yo creo que nunca ha hablado mal de su hija si es verdad que la ha podido poner en una mala tesitura por no haber desvelado antes lo que ha hecho lectura por supuesto que creo que ahí metió también la pata ahí fue la principal metedura de pata no haberlo reconocido públicamente sabiendo que tarde o temprano esto le podía afectar a su hija evidentemente, eso es indefendible eso es indefendible pero, pero, yo creo que Carmen Borrego se estaba yendo por otros caminos y nada, me gustaría que dejaseis vuestro comentario qué opináis de hecho, dijo Kiko Matamoro os dais vergüenza y estaba bastante cabreado estaba bastante cabreado incluso se llegó a levantar enfadadísimo parecía que se iba a ir pero bueno, en este caso no hizo el show que eso, me gustaría que dejaseis vuestro comentario como ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo un saludo